Y eso sí le peoran. Bernardo llegó hasta Lima apuntalado en Don Nadie. Y allá hartas cosas metidas. Bueno, cambiemos de tema. Oye, ¿cantemos El Jarminero? Se me ocurrió porque lo traemos otra vez. Oye, este es un viaje imaginario que hace el cantor a través de su guitarra y su recuerdo para llegar al patio que lo vio hacer allá, el patio de la infancia. Aquel que está allá, en el sur. ¿Ah? ¿Ustedes tienen que cantar en Nuevo Niño de Bajo del Camino? Sí. Y el señor Blas está tapando. Sí. Y el aliento del gasmín me sigue de allá temprano. Y vienen contando cosas de no sé qué juegos de antaño. Muchachos, muchachas. Y vuelvo Niño de Bajo del Camino. Y vuelvo Niño de Bajo del Camino. Y vuelvo Niño de Bajo del Camino. y voy a colgar letrardes que sepan la azúcarcandia, que canten lugar, lugar. Voy a viajar a la infancia contrariando el calendario. Voy a desganchar noviembre, que lo llevo para mi escuela y semanero de boi, florecido y lejano. Y vuelvo, niño, debajo el jazmín y sueños blancos rebando, jazmínero de boi y vuelvo, niño, debajo el jazmín y sueños blancos rebando, jazmínero de boi. Tengo un enredo de voces, cada cual diciendo un canto. El jazmín tiene la culpa, vino a barajar los años nos miramos despacito, cada cual gritando un canto él se alejó de la florcita y yo, jazmínero, me voy y vuelvo, niño, debajo el jazmín y vuelvo, niño, debajo el jazmín y vuelvo, niño, debajo el jazmín mis sueños blancos trepando, jazmínero de boi.